¡Hey! ¿Qué tal? Ella sudando Ella sabe que tú vienes de la calle Que tú estás más caliente Esa es tu bienvenida Es para que tú proteste También Señale de que la mujer está molesta contigo Prende todas las luces Y deja la televisión prendida Y no la está mirando El radio prendió Y ella sabe que tú pagas la luz Y la plancha está puesta ahí Parada como un cadete Todo al mismo tiempo Y dice ¿Pero qué es lo que está pasando? Nada Cuando ella está Pantalones cortos Y tú le pones la mano en el muslo Y ella ni se mueve Nada más te mire Porque si ella está contenta Ella se espalda Tú estás muy cariñoso Le pones la mano Y ella nada más te mire Tú estás viendo el juego en silencio Tú mismo quitas la pauta Tú mismo te coges con la otra mano Tú estás viendo el juego en silencio Y ella nada más es como el perrito del carro Para arriba y para abajo Molesta contigo Hace un jugo Y en los vasos de los niños Le lleva su jugo Y a ti te lo lleva En el vaso de la trabajadora Es un jugo de salsa Ella sabe que tú Que tú le has dicho Que ella misma te ha dicho a ti No beben ese vaso que de la trabajadora Ese vaso de la trabajadora Y ella te lo lleva en el vaso de la trabajadora Y tú le dices Porque tú sientes Tú no te traves a hablar Tú le dices Y esto Dime ¿Jugo? ¿Jugo? ¿Por qué se hace la pendeja? Hay que explicar ¿Qué es lo que se hace? Hay que explicar Se hace la que no está entendiendo Lo que tú le dices Dime ¿Jugo en tinola? ¿Jugo? ¿Pero qué? Supe dame otra cosa Pisa Supe dame ¿Jugo? ¿Por qué? Porque ella lo que está buscando Es la tonalidad Para discutir Exactamente No quieres Ella está buscando una excusa Para entrarte Te traje jugo No quieres Pero uno que también te le dice No, no, no Está bien Y cuando tú te la vas a beber Que te vea Y dice ella Carajo Porque ella quiere Que tú pelees Ella necesita que tú pretendes Esperándose a cacarenda Que tú pretendes Para ella tirarte Y tú haces así Confórmense Y la niña La niña El dedo Le dice Papi Es el paso De la trabajadora Y tú dices No pasa nada Y se miran Y ella mirándote Para ver tu reacción Después ella dice Déjalo que se lo vea Porque esto Y eso era lo que ella necesitaba La cacarita de las tres Total Lleva a las tres Que se lo vea Él ha hecho cosas peores Entonces La televisión dominicana Está llena de mujeres O de novias Ey Así no A deducir Así no Ok Y si tú por ejemplo Tienes un hijo con ella Y tú sigues haciendo eso La lleva a comer helado La lleva a la día A su casa Y es tu novia Entonces ¿Quién que le haga un muchacho A una mujer La sigue llevándole heladería? A un grandísimo favor Yo tengo un amigo Yo tengo un amigo Que con una mirada Le respondió A una novia ¿Cómo así? Tenían un amor Él embarazó Tres veces Tres muchachos Productivos Y está sentado así Mirando la ultananza Pero en el suelo Así con la mirada Hacia el suelo Y ella se le para Él sentado en una silla Y ella se le para Al lado de él Le pone la mano En el hombre Y dice Yo siento que ya Tú no me miras Como antes Y él dice Y ella recogió Un romper El hombre A ver Te mira así Abre la boca Y mueve la cabeza Como el perrito Aléjate De este hombre tranquilo Con la cabeza Él te está midiendo Y entonces La mamá Le refiere a Netflix Cuando la ve embarazada Dice Sigue viendo a Netflix El que no tiene problema Tú lo ves Sentado en un café Tranquilo Y tú dices Dime fulano Aquí Contemplando Mira Manolo El que no tiene problema Y tú sudando De una sola esquina De la cabeza Porque al otro lado Y el porro se te tapó Y tú sudando De una sola esquina De la cabeza Ve el lado bonito De la vida El que no tiene problema El que más fácil Le ve La vida es hermosa Y dice Lo bueno es estar vivo Exactamente Qué hermoso Solo con el hecho De despertar Ya Ya ganaste O sí Dile al dueño De la casa Que yo estoy en ganancia Y porque El que no tiene problema Experimenta Sí Fulano Y esa música Estoy experimentando Otros ritmos Otros colores Estoy en una búsqueda El que está en una búsqueda El que no tiene El que no tiene problema Se para frente al mar A contemplar las horas El ritmo de la vida Manolo Dice mira Es que en realidad La vida está en el agua Mira el fluir Mira el movimiento Y tú he esperado Que él termine Para decirle Necesito que tú me prestes Aunque sea Que tú me prestes Aunque sea Para completar Lo de la casa Hace yoga No hay muchas veces Tengo problema Que hace yoga Sí Se lo está llevando El que no lo trajo Y tú lo ves Haciendo yoga Porque el que no tiene problema Come para no llenarse Sí Entonces para que come Para tener algo en el estómago Sí El que tiene problema Resume la vida Es una frase ¿Qué es la vida? Una vaina Sí Esto no es fácil Un problema Candelero ¿Cómo tú estás? Mal Te hablas con acento ¿Cómo te sientes? Mal El que no tiene problema Camina descalzo en la calle En la casa Con un pantalón remangado De calzo No Y con un pantalón Blanco Blanco Sí Blanco Como que playa Exacto Y para que Quiero sentir la vibra De la tierra Sí Hay una energía Es el único que usa la palabra vibra El que tiene problema No habla de vibra Hay palabras Del que no tiene problema Vibra Aura Aura Esencia Fluir El pobre no fluye No sabe Ni siquiera lo que es Yo no oye a nadie Igual ahí fluyendo Bienestar Bienestar En zona de confort Y es cuando Tú te das cuenta Que ya tú no te gobiernas Paso de plena ¿Cómo así? A veces tú crees que tú eres Y te dicen Siéntate Virgilio Sí Los tres sí Cuando la esposa te da los tres sí Sí, hace fuerza Entonces tú te quedas ¿Cómo lo que sí? Cuando te hace que eco No, no, no Porque a mí hay que respetarme Ay, sí, sí Hay que respetarme Respetenlo, muchachos Ay, respétenlo Respetenlo Vean que en qué momento Coge por aquí Coge por aquí No, no, no Coge por aquí ¿Dónde tú vas? 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 Y te jalan el guía Que doble Cuando tú haces así Y tú Te perfumas Tu ropa bien Y cuando tú a la puerta Te preguntas ¿Para dónde tú crees que vas? Y tú dices Ah, porque tú piensas salir Y tú dices Oh Tú me dijiste a mí Que tú ibas a salir Ah, con los amigos Y tú Y tú te sientas Yo quiero Yo voy a viste una baila Pero no te vas Yo voy a viste A veces se da Y cuando tú eres Vamos Estoy hablando No, no, no Es un ejemplo No lo aclares Presidente de una junta Ajá Y tú como presidente de una junta Dices Estos son los temas a tratar Y aprueban los temas Que no están en la agenda Sí Y dices Que estos son los temas Ok, ok, ok Ok, ok Ok, ok Tú llamas a la casa Un coro de amigos ¿Para dónde vamos? Para mi casa ¿Para dónde vamos ahí? Déjame llamar a la mujer mía Vigilia Hazte un sancochito ahí Que voy con los muchachos para allá Y te cerró Vigilia, Vigilia No, no Te cerró Y tú llegas a la casa Y la casa cerrá Y tu casa cerrá Y tú haces así Y abre la casa Oh, curita Todo apagado Todo apagado Todo apagado Los amigos tuyos dicen Mejor vamos Mi agua es la nevera Que aquí lo hayan viendo Está bien, está bien Déjalo, déjalo Mi agua es la nevera Yo me conozco Mejor vámonos Y lo peor es cuando tu papá o tu mamá te llama insultándote ¿Cómo así? Mira, buen sucio ¿A qué hora tú piensas ver? Ah, porque está en casa tuya No, no, porque está en casa tuya Me voy a acotar, eh Ey, hay papá que insultan Sí, insultan Mira, qué rosa ¿A qué hora tú vienes? Mira, qué rosa Pero mami, mami Mami del diablo ¿A qué hora vienes? ¿Qué hora vienes? Yo tenía una amiga que ya organizaba la gira Y ella era la que no iba a la gira Porque a última hora le decía el papá Usted no va para allá Y decía Ok, papá Después que ella misma la vio organizada Sí, tu mamá Cuando a ti no te dan la llave de la casa Tú no te gobieres Hello Cuando tú sales Mami, espéreme Yo vengo de una vez Tú eres que sabes Tú eres que sabes A la 10 yo me acuesto Mami, pero no se acueste a la 10 Veme a las 11 Ey, ve acabada Tú tienes que bajarte a negociar con tu mamá Mami, espéreme a las 11 Su sueño Cuando tú contradices a tu pareja Tú te das cuenta que tú no te gobiernas ¿Cómo así? Ella te dice ¿Dónde tú estás? Estoy con unos amigos en un coro Quédate en tu coro Tú dices Nos vemos, amigos Cuando tú la contras Nos vemos, señores No, pero Tú tienes un coro de amigos Tú sabes que cuando tú tienes un coro de amigos En tu casa ¿Quién tiende a atender a los amigos tuyos Con las picaderas Y los Tu pareja Tu mujer Tu mujer pasa por la sala aburrida Y tú dices Yo se lo busco el traje Yo le voy a buscar su traje Y tú oyes la cocina Es que no son Pero son amigos Solteditos Yo que no me traigas No lo quiero aquí Suba la radio Suba la música Tú sabes que Cuando tú al perro le dices Pa' afuera Y él se echa Te botece No, pero Ya tú eres un hombre Llama Ya que más te falta Te habla como que ella es tu mamá Ya tú eres un hombre Llama Con usted se gobierna Llame, llame Oye el número ahí ven Yo te voy a marcar 809 Dígalo que usted quiera Tú vas a llamar No, mi amor Llama Tú vas a llamar Llama y dile a Manolo Y saluda a Manolo No tengo nada que hablar Tú sí tienes que hablar Oye lo que tú vas a decir No, tú debemos No, tú debemos